Les agradezco mucho a los dos sus comentarios. Hay muy buenos dirigentes en América Latina, a personajes que yo veo con mucho respeto, es el caso de Alberto Fernández, presidente de Argentina. Es una persona con convicciones, honesto, muy preparado, con oficio político. Y ya dije con convicciones, con dimensión social, el presidente de Bolivia, Luis Arce, de primera, fue el secretario de Finanzas de Evo Morales. Esto no lo sabe la gente porque los medios están controlados por el conservadurismo, no todos, pero la mayoría, sobre todo los medios electrónicos convencionales. Pero durante el tiempo que Evo fue presidente y Luis Arce, el encargado de Hacienda, Bolivia fue el país con más crecimiento económico en América.